Lucia Muñoz, del primero en el básico B. Diana, de brillo y de vida, digo, neneitas. Vamos, uno, dos, tres. Ya niños, vamos a moverme, por favor. Que duermas con él, porque sé que sueñas, con poder perder, mujer, que vas a ver, decídete, padre. Si te quedas, yo te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la diez, hasta que duelen los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la diez, hasta que duelen los pies. Te duele el corazón, conmigo no te duelen los pies. Con él te duele el corazón, conmigo no te duelen los pies. Eso suena como un beso, yo tenía que bailar. Que su sufrimiento, que te hace llorar. No me voy, si me das, yo también te doy mi amor. Estamos vivos. Sube, sube, sube el mic, mic. Que siente, son de, que vamos, que vamos. Si parado de la pool, baby. Check it, 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 check it. Check it, check it, check it, check it, check it, check it. Check it, 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 check it. Tú la ves, vamos a hacer lo suyo, tú la ves. La zona de troya, esto es otra cosa. Esto es para toda la beba que se pone grandosa. Es tan peligrosa, con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la dosa. ¡Muy bien! Un gran aplauso para Antonella y Florencia. Reciben también esta mañana su reconocimiento en esta presentación. Y bien, queda demostrado entonces, con todo lo que hemos visto esta mañana, que no solo las matemáticas, el lengua y la ciencia son importantes, también hay otras habilidades.